Pero no le salió, no le salió. ¿Hiciste un tribal? No, yo quería un tribal, pero no le salió. ¿Qué es eso? ¿Un coyote con la gruda? Esto es lo que yo le hice. A ver. Me dije, fire, me dije, why fire? No, no, es un lobo, pero... Yo a veces así me siento como es el lobo, que he hecho fuego de la panza. Jacob, ¿sabes que es un tribal? Claro. A ver. Ay, es para que te vea tu abuelita. ¿Qué? ¿Un tribal? No sé qué es un tribal. No, ¿qué es un tribal? A ver, explícame. Ah, no. ¿Ya no? Sígueme ahí. Ok, bye. Acuérdate porque tu mamá ya está troleando tus boletos, ¿ve? Te lo voy a comer.